Durante este fin de semana, se llevaron a cabo diversas actividades para cerrar la semana de festejos por el 75 aniversario de la Escuela de Nivel Medio Superior de Celaya, o Preparatoria Oficial, como popularmente se le conoce. Entre las actividades que organizaron para esta celebración, se encuentran las presentaciones artísticas, como la de la estudiantina de la Universidad de Guanajuato en el Auditorio de la Preparatoria, o la presentación de la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Guanajuato en el Auditorio Tres Guerras, además de una cena de gala y una carrera deportiva. El director de dicha institución, Raúl Rosillo Arroyo, agradeció a la Universidad de Guanajuato por el apoyo, e indicó que dichos eventos ayudan a fortalecer la formación integral de los alumnos. Para nosotros, y creo que es un privilegio, el tipo de alumnos que tenemos, son chicos dobles, son chicos que realmente ponen un interés, de tal suerte que el ser, en este caso, un centro educativo, que va a formar a las personas de manera integral, no solamente en el ámbito académico, sino estamos hablando de toda la formación que esto conlleva. Esos eventos que se están realizando ahorita, que son eventos culturales, abonan precisamente a esa formación integral de nuestros alumnos. Aunque el aniversario fue el pasado 13 de febrero, durante el fin de semana se llevó a cabo una cena de gala, en la que se dieron cita alumnos y exalumnos de la preparatoria oficial en la Casa Rotaria, así como una carrera en la que participaron unas 200 personas y un desfile con banda de guerra, escolta y la participación del alumnado y los docentes. Para Noticieros Expresa TV, Ángel Galindo.